Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Tanto tiempo huiste de mí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento vibrar Veo la luna brillar En el mismo cielo Lo mismo Con otro color Alas nuevas Solo que te conocí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar No podría vivir más sin ti Y amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento silbar Veo la luna brillar El mismo cielo Lo miro Olor 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 Mal es nuevo Solo que te conocí Mal es nuevo Solo que te conocí Que te conocí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.